Quería verte en la Superdome, yo igual quería viajar a la Superdome, pero a mi piensa es que no se puede, muy mal, perdón a toda la gente ahí de Colombia Qué opinas de lo de Messi, muy top bomb, no se puede viajar por pasaporte, no, nada que ver el pasaporte lo tengo al día. ¿Alguien sabe por qué no voy a Colombia hermano? No voy a Colombia porque tuve un accidente, me pegué en la cabeza, por eso no voy a viajar, tengo toda la frente culida partida, no juego a esta hace una semana, nada más mañana me tengo que ir a sacar los puntos ¿Qué ya sé, Dimash? ¡Un ejerito! No sabía que citar a Ujimann, me da el susto de él Tiene un B, aquí el G ¿Cómo te has sentido? Ahora estoy mejor Tiene un B ¡ Paso vez! ¡Sp開,cer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Spike! military ¿Cómo ça fue? ¡eee está ahí para la ¡! ¡Odera! ¡Todo aquí! ¡Vamos! ¡Suelo! Estas fueron en... ¿O no? Wow. ¿Qué tiene que ver dar detalles con contar lo que me ocurrió, hermano? Ya dije lo que me pasó, me mandaron esfuerzo. Estoy agradeciendo a la gente que me está dando esfuerzo. No tengo por qué dar detalles de lo que pasó, hermano. Estoy contándolo por qué no voy a viajar, weón. Y si no te gusta, te da ahí nomás. Tu opinión, culia, me la paso por el pico. No estoy contento, he slideje, me la paso por el pico. Yeah, sí, sí. Me voy a la llave. ¡No! ¡Ult, el pico! ¡Escan y no! ¡Ah! ¿Por qué no ultió la skyweb? No, 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 no. No, 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 no. No es pelada, hermano, pero como que me tiene terrible y aburrida la rivaldad ahí entre... No sé, hermano, es como siempre una pelada por cada guay que hace Gru, una pelada de... No sé. ¿Ah? Para mí se ve feo eso. ¿Está aquí en la derecha? No es más en la derecha. ¿Aconsejo qué? Sí, pues yo voy a ir por lo que le pasó al David, ¿no? No, no, no. No, 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 no... 2 TPC 2 TPC Envolte-te Pipe posé Areia Dernier joueur en vie Un ennemi Passo C'est pas d'air Il meurt pas de l'air Il meurt pas de l'air Si, entre toi et moi Il meurt pas Un bombé On va jouer à qui na vende Non, on va penser à cailler C'est ça vende ¡Cuesta! 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 ¡Están llegando! ¡Están llegando! Yo te pecho que revuelto. El Spike quita bombi. Perdimos. ¡Cuesta! ¡Vá! No serio, es que seie. ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Arriba! ¡Vamos alineados! ¡Abrir juntos! ¡Muy! ¡Cifritch está aberto,めて! ¡Vamos alinará! ¡No nos vamos fumar,amor. ¡Ah, ¡Aargh! ¡Vamos al improve! ¡Vamos alineados! ¡Vamos alineados! Es que la escala, la escala. Espera, salta. Vamos a la mascar, bange. Envolta-te. Es que es eso. Espera. Hum. Fumeu. a través de vosotros caí, a través de vosotros caí calma la, calma la, calma la, calma la, mató ciego todo el mundo ahí qué fuerte no es bien hors de mon chemin spike pose dernier gore 1 a menos voy, 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 voy estoy ciego, estoy ciego voy a ver hay un bomb, quedó 3 de bomb quedé ciego, man ciego boa no no hay un bomb, quedó no 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 insecto que as llegue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están llegando, Seu! ¡Suscríbete! ¡Va, Fia! ¿Quién arma? ¡Pull 2! ¡Va, Fia! ¡Va, Fia! ¡Va! Fia, Fia! Un beso. ¡ looked at it! ¡Va! ¡Va! ¡Voéla aquí te divertisos! ¡Vavéla aquí te divertisos! ¡V islas! ¡Voy ver, voy ver! ¡Voy ver! ¡Voy ver! ¡Voy ver! ¡Voy ver! ¡Voy ver! ¡Cantar a la derecha! ¡Cantar, corta, corta! ¡Pasa si, pump! ¡Avecimiento! ah yo hasta morri cero eita mira Tiene la izquierda, ¿por qué no está la para luchar, vela? C, manito. No es que C, manito. Va a sacar ahí, que es gente. Na moral, no sé que tenga un conocimiento vasto. Deberíamos conseguir una es que C, hein. Ya era, mano. Ya trollou, ya. No, manito. Ya era no, manito. No, no, no. Ya era no. La Cruz se classificou para World em 2022, manito. 2023. No, ya era. Sí, mas con vos... Con vos... con vos e seu dúo no da a classificar nada, mano. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 un 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 y manito va a barro cinco rounds para empatar l'efficacité de leur technologie replacer un robo me revo reviene il tracé tracé exist лишь adieu Caída, caída, caída. Extinction. Dernier war en mort. Spycater O.A. E-canon E. Double HF. Je place un centimétro. Primero de la mort, decidido. Mon génie no se arrête pas a la porte de mon laboratoire. Hermano, es impresionante. Nos jugó hace 7 días con un golpe de culéano en la cabeza. Y aún así carrera. Conche tu madre, que me falta. Hombre, ese me corta la mano y ahí dejo de matar. Hombre, ese me corte. Viva, viva. Tiene un circo, tiene un circo. Va, va, va. ahhh para él se lanzó una granada a Hisa ¡Grenada a Hisa! ¡Ah, se lanzó! dos bases dos bases va a ser se lanzó el último jugador ¡Oh! El manuel es malo oh 8 20 aquí, creo que voy a quitar valeu rapaziada ¿tú trolle? ¿me trolle? ¿trollei a dónde? abrazo, hermano ¡cachaba, Juan! ¡cachaba, Juan!